Max tenía mucho dolor, aullaba, se sentía fatal, nos asustamos muchísimo y bueno, gracias al veterinario y hemos actuado muy rápidamente porque el plástico, un plástico bastante duro, bastante feo, bastante grande, puede causarle, taparle las vías respiratorias, provocarle heridas graves, así que chicos, que os sirva de ejemplo Max, no os asustéis, Max ya está bien, según el veterinario, lo único que le han provocado el vómito y nos han dicho que va a estar así 5 o 6 horas porque está sedado, así que cuando tengáis cualquier duda, cualquier problema con vuestro perro, se ataca cualquier objeto, no dudáis en moveros enseguida a ir a vuestro veterinario, adiós, hasta el maldito mi niño